Lina habla con la ilusión de quien va a ser madre por tercera vez dentro de aproximadamente un mes y es que la maternidad ha vuelto a llamar a su puerta siendo ya sexagenaria y después de un tratamiento de fecundación in vitro. Es médico y va a ser mamá dos décadas después de haber pasado por la menopausia. Asegura que su próximo parto tendrá lugar a mediados de octubre y será mediante una cesárea programada. Ella se encuentra bien e incluso mejor que cuando no estaba embarazada por la ilusión, por las hormonas y por la felicidad de ser madre. Y todo me salió bien, entonces claro, te voy a transferir un embrión, si hay suerte, y con un embrión que tienes muy poquitas posibilidades, tuve suerte y además una niña. Entonces claro, es que no se puede pedir más en la vida, porque mejor imposible, el embarazo resultó extraordinario porque me rejuveneció, me colmo de muchísima felicidad el embarazo. A pesar de no tener pareja, porque asegura es muy difícil conseguirla en estas condiciones, se quedó embarazada también mediante un proceso de fecundación de quien tuvo a su segundo hijo, Samuel, que ahora tiene 10 años. Físicamente me encuentro rebosante de todo, y es como si renovaras un montón de cosas, todo el embarazo soñando con mis padres que murieron prematuramente los dos, tienes la sensibilidad a flor de piel, pues, mejoras la relación con tus hijos, y te encuentras, pues, eso. Yo, la verdad, es que me sorprendió incluso mi rejuven también. Dice no ser ajena a las críticas por los riesgos que puede suponer su embarazo, porque igual le ocurrió cuando tuvo a su hijo con 52. Le criticaron, pero tiene claro que es una madre más, y que no tiene conflicto generacional con sus hijos. Una mujer abierta a la vida y sana en su tercer trimestre de embarazo.